El fútbol es nuestra pasión y nuestro trabajo. Es la más apasion, es nuestro trabajo. En 2015, veremos el 50. Geburtstag de FIFPro. Estamos juntos, hombres y mujeres profesionales. Respección a todos los jugadores. Por las asociaciones de futbolistas de todo el mundo. Todos los jugadores deberían tener el derecho de unir a una unión. Todos los jugadores deberían tener el derecho de unir a un barcadero. FIFPro representa los derechos de todos los jugadores. That's me. And me. Me también. Together with tens of thousands of our fellow professionals. Transparente, abiertos y democráticos. The way football should be. We want a game that's balanced and where the players' interests are fairly represented. We are not just footballers, we are workers too. Wir haben Rechte als Arbeitnehmer. Solidarity. Todos somos uno. The players are critical and must have a greater say in the decision-making process to help improve the game worldwide. Wir Fußballer stehen im Kolektiv zueinander. Equal rights. Respeito para todos los jugadores. Wir sind profis. Promoviendo, colectiva individualmente, los derechos de los jugadores. Por unas condiciones justas para todos. Happy Birthday FIFPro and thank you for supporting professional footballers worldwide. Marc Abiushtalen Artista Dагог D A